La quinta edición de este festival llegó a la Perla del Sur para cerrar el verano. Con tres escenarios distribuidos en la ciudad, cada arista de la música electrónica tuvo su espacio. Luego de dos años de COVID volvemos a la presencialidad. Ha sido un reto organizar el festival porque sabemos las condiciones que hay con muchas cosas, organizativas y demás, y recursos, pero ha habido una disposición de todas las partes de la dirección de la provincia, la HES, el EGREN, un movimiento de recursos en función de que el festival llegue de nuevo a la juventud y retome ese evento que ha sido tan importante para la juventud sin fuera en los últimos cinco años. Tratando de crear un circuito con el único objetivo de lograr conectar todas las provincias en el mismo movimiento, por decirlo de alguna forma. Entonces hemos creado ese intercambio de traer DJs para acá, de llevar DJs para allá. El evento en el que participó cerca de una veintena de DJs productores de Cienfuegos, Santa Clara, La Habana y Camagüey, deviene el nicho para la creación, a la vez que otorga espacios a artistas noveles y experimentados. Siempre es rico que te conozcas en un lugar donde nunca te han visto tocar o te han visto poco, ¿me entiendes? O sea, yo vengo aquí por lo menos una o dos veces al año y es como completamente diferente de La Habana, es como venir de allá para acá, siempre refrescar. Y en otros momentos ya hemos venido también y ha sido muy aceptado, el público de Cienfuegos es muy bonito, es muy agradecido y nosotros estamos súper encantados con eso, la verdad. Bueno, nuestra primera participación en el festival, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dieron. Somos exponentes más bien de la música house, música tex, bass house. Siento que todavía aún es poca el trabajo que se está haciendo con la música electrónica en el país, con la difusión de la música electrónica en el país. Pero por lo menos aquí en Cienfuegos el trabajo que han hecho nos ha dejado asombrados. Realmente Alfa Sur se ha destacado, pero con mucho. Muy bien organizado, todos los actores sociales que han intervenido, todos han ofrecido su apoyo. O sea, es un proyecto bastante fundamentado y me parece que tiene larga vida. Es entonces Alfa Sur DJ un certamen que se fortalece con la mezcla de sonidos y tecnología para generar ritmos innovadores en el escenario cultural de la Cuba de hoy. Alien Armas Enríquez, Noti Sur.